recibir también a otros dos maestros, el maestro Francisco Paco Cruz, autor de García Luna, el Señor de la Muerte, y el maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada. Paco, te saludo con mucho gusto. Buenos días todavía. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, Jaime, buenos días. Gracias, este, principios de semana, mira, estaban hablando del periódico español, que es un tema que tuvimos el fin de semana allá con Jaime, y nada más déjame decirte, yo siempre he pensado hace mucho que son un periódico panfletero y chayotero, y lo digo con conocimiento de causa, lo digo, en 2014, en 2014, están las fotos, ahí está todo el evento, recibieron, Prisa recibió, por lo menos para apoyos del país, 130 millones de dólares del grupo Atlacomulco, 130 millones de dólares, a través de Roberto Alcántara Rojas, mira, si no saben quién es, es un tipo que nació en Acambay, pegadito a Atlacomulco, es un tipo que es hijo de Jesús Alcántara Miranda, el patriarca, o uno de los patriarcas del grupo Atlacomulco, y nada más hay que recordarles que lo recibió Juan Luis Sebrián, que era el mandamás del país, sí, y hay que recordarles que también esos mandamás del país, de Prisa, que son los mandamás del país, recibieron 130 millones de dólares, 130 millones de pesos, del gobierno de Enrique Peña Nieto, para imprimir libros a través de la Conalitec, yo no le llamo a otro, no le veo otra cosa más que nombre de Chayo, porque, ¿a quién van? Sí, a un periódico como El País, y quién los recibe, y quién los entrega, ¿y a dónde tienen a Peña ahora? Sí, entonces, para mí el periódico El País hace mucho, es un periódico, en ocasiones muy panfletero, y que oculta, o que se oculta bajo la máscara de la democracia, pero mira, pues ya están ahí, están los documentos, están los datos, cuánto duró el amaciato del grupo Atlacomulco a través de Roberto Alcántara Rojas con el grupo Prisa, pues como siete años, no, no, espérame, menos, ocho diría Peña Nieto, ¿sí? Y con Peña, pues Peña les dio todo el dinero para que imprimieran libros de educación, así que para mí ese es el periódico El País, no recibieron los reporteros, pero recibieron los mandamás del periódico El País, y eso mira, lo hemos dicho una y mil veces, no tiene otro nombre que Chayo. Así es, y bueno, déjame saludar también a la